Hola amigos, espero se encuentren muy bien, cordial saludo. Hoy les vamos a presentar la forma de podar un árbol de cacao aquí en el municipio de Piamonte, Cauca. Les digo, aquí les nombro el municipio porque en cada municipio es diferente de acuerdo a las condiciones de cada región. Me refiero especialmente a la condición del clima. Aquí en este municipio, en esta región, hay que calcular el tiempo de las podas, o sea, el periodo. En marzo es tiempo de hacer una poda porque se aproxima la época de invierno. Más o menos por ahí a fines de julio, después de la cosecha, hay que hacer otra poda. Pero es una poda más moderada porque ya viene un poco de tiempo seco. Entonces hay que quitar menos rama, pero hay que quitar. Y luego hay que hacer otra poda más o menos por ahí en el mes de octubre. Octubre, noviembre. Porque ahí viene otro periodo que es lluvioso. Y así sucesivamente, dependiendo el cambio de clima que hayamos a tener, entonces mismo se viene haciendo esos periodos que hay que ir aprovechando para hacer las podas. Algunas podas más intensas que otras. Entonces por eso, por la misma cuestión del invierno, del poco sol que hace por acá, pero igual cuando pega el sol, pega duro. Entonces no se puede dejar muy descubiertos los tallos porque también el sol los puede dañar. Vamos a comenzar quitando una rama. Aquí esta rama que está más bajera para ir igualando un poco el árbol. Sería aquí esta. Tratar de hacer los cortes limpios como todo. Nuevamente, entonces estamos tomando la tijera bien apegada a la rama más gruesa para que nos quede un corte limpio. Si nosotros dejamos puntas, una punta que nos quede así. Estas podas así, con estos sobrantes aquí de rama, no son buenos. ¿Por qué? Porque resulta que esto con el tiempo se va deteriorando aquí. Hasta más o menos hasta esta distancia, estos tejidos se mueren, se secan. Entonces aquí lo que se vuelve es una guarida de hormigas o de insectos, comegenes, cualquiera. Entonces aquí le estamos dando un alojamiento a las plagas. Entonces es un corte limpio, es un corte que se hace bien pegado a la rama gruesa. Ahí. Y luego se aplica ya más, más posteriormente vendremos aplicando el cicatrizante. Aquí en estos cortes. Vamos a quitar ramas de las que están prácticamente casi por fuera del núcleo del árbol. O sea, dios del núcleo porque están deformando el árbol. Para que el árbol coja nuevamente forma. Entonces estas que están agachadas hacia abajo, ahí, vamos a irlas quitando. Al momento de que hacemos la poda de despeje arriba, entonces le damos un poco de entrada de luz. Para que algo de luz pegue sobre esto. Es una poda ría moderada. Ojo, no hay que hacer podas drásticas cuando los árboles están produciendo. Entonces, con ese poco de luz que va a entrar aquí. Como les digo, aquí este municipio es bastante opaco, hay poca radiación solar. Por eso los árboles no se estimulan para aflorar. Pero aquí, si hacemos un poco de despeje arriba, moderado, entonces esta parte, toda esta parte de los tallos, de estos tallos más, de los secundarios, se van a estimular. Y va a haber brotes, tanto de yemas o plumillas que le llaman, y flores, para la cosecha del futuro. Bueno, mis amigos, muchas gracias por la atención prestada. Gracias por acompañarnos en este video. Dios los bendiga. No olvides darle me gusta. Espero que hayas aprendido un nuevo tema de aquí respecto a este municipio con el cultivo de cacao, la poda. Muchas gracias y nos vemos en una próxima oportunidad.